El director del periódico Infolibre Jesús Maraña se ha vuelto a llevar los aplausos en las redes sociales, tras haberse hecho viral el siguiente extracto de su intervención, en la pasada edición del programa La Noche en 24 horas de Televisión Española. Haciéndose eco en el programa, de la noticia de la presunta imputación de la esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez, por parte del juez Juan Carlos Peinado, Jesús Maraña no duda en desmontar tal como podremos escuchar a continuación. Las manipulaciones del director del periódico ABC, Juan Fernández Miranda. He levantado el secreto del sumario, no tengo ningún dato para decir, oiga, ¿esto por qué? Porque a partir de ahí viene lo demás. Cuando se está acusando al presidente del gobierno desde la oposición de no haber dicho que su mujer está investigada, pero si la causa está declarada secreta. O sea, si llega a decir eso el presidente, ¿qué se estaría diciendo? No, pero le fue notificada, la condición de investigada le fue notificada el 20 de abril, o el 22 de abril. Pero insisto, que la causa es secreta. Es secreta, pero la causa es secreta, pero la condición de investigada, de la que goza ahora mismo Begoña Gómez, lo conocía ella desde antes de la carta del presidente. El carácter de investigada, como no se ha hecho público porque la causa es secreta, insisto que la carta de Pedro Sánchez, famosa, empieza diciendo, como ya se sabrá, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez. No especificó que estaba como investigada o lo que antes se llamaba imputada. Y en esto, además acordaros de que se cambió el concepto para que no se estuviera haciendo más sospechoso a alguien cuando no había todavía nada contra ella. Bien, en esta causa yo creo que algún día habrá que establecer, veremos cómo desemboca, porque lo que se ha sabido hoy al levantar el secreto también es todo lo que ha ido diciendo la fiscalía durante este proceso secreto. Y la fiscalía ha advertido que no había lugar para abrir la causa, porque estaba basada en unas informaciones sin contrastar y ya había jurisprudencia para decir que no se abre una causa penal exclusivamente sobre informaciones de prensa, y una de ellas claramente falsa. Segundo, la fiscalía después de oponerse a eso, que no fue informada por el juez, a mitad de camino y un conocido informe de la Guardia Civil, que desmonta todo, le pide que cierre la causa. Y el juez contesta que no, no solo eso, el juez al día siguiente de conocer el informe de la Guardia Civil, prorroga un mes el secreto de la causa. ¿Por qué? En las razones que da a la fiscalía, hoy sabemos que entre otras decía que estaba pendiente de tres extradiciones. Y la fiscalía dice que extradiciones. En esta causa no, se conoce el menor rastro ni dato de ninguna persona que haya que extraditar. Insisto, ¿eh? Oye, yo si mañana por la mañana conocemos del juez una serie de informaciones, de datos, etcétera, oye, me callaré. Pero a día de hoy yo estoy absolutamente sorprendido. Y sobre todo me sorprende que se den por hecho tantas cosas y, por ejemplo, que el famoso informe de la UCO no sirva para el tema de Begoña Gómez, parece ser que no tiene ningún peso, pero para la oposición sí sirve, por ejemplo, también hemos conocido hoy un informe de la UCO que acorrala más, digamos, al ministro Ábalos en el caso de Coldo. ¿No? Importante. Acláremonos. Es decir, no, si yo no digo ni una cosa ni otra, digo, cuando se refiere a alguien a una prueba o a un informe sobre supuestas pruebas, yo creo que cierto equilibrio se agradecería. A ver, cuando el presidente del gobierno escribe esa carta, ya sabía, porque el juez se le había notificado a su esposa, que Begoña Gómez estaba investigada. Lo sabía. No lo dijo, no lo dijo en la carta, no lo dijo en las entrevistas posteriores, alguna en televisión española, y en alguna ocasión preguntado directamente por ello. Pero, perdona, que el juzgado no lo ha dicho y ha declarado secreta la carta. Se lo ha notificado a su esposa. A ella, a ella, incluso ella se habría soltado el secreto. Jesús, que el presidente estaría en tanto, además, después de todo el... Mira, que lo diga un periodista, sí. Yo se lo defiendo, como toda la vida, que un medio, un periodista, se salte el secreto de un sumario para desvelar una información de interés público. Faltaría más, claro. De interés público. Pero estamos pidiendo que alguien que comete un delito si se salta el secreto de una causa, lo haga público. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!